Este mes de septiembre en Suzuki Barranca Bermeja puedes comprar la moto de tus sueños. Buscas una motocicleta fácil de manejar, económica y con diseño deportivo, en Suzuki Barranca Bermeja encuentras la mejor opción. Barranca Bermeja traemos para todos ustedes nuestra increíble AVENI 125, una motocicleta completamente automática con excelentes características, como tablero completamente digital, freno de disco delantero, gran espacio de almacenamiento, full injection y sobre todo un bono de descuento de hasta 300 mil pesos. ¿Quieres sentir nuevas experiencias y disfrutar de todos los terrenos de nuestro bello Santander? Aquí te presentamos tu mejor elección. Nuestra DR150, una motocicleta tipo enduro que desafía todos los terrenos con un bajo consumo de combustible. Adicionalmente es una motocicleta que viene con freno de disco delantero, tablero completamente digital y trae un super bono de descuento de hasta 300 mil pesos. Si buscas una motocicleta cómoda y económica, Suzuki Barranca Bermeja te invita a conocer la nueva Viva Style. También tenemos nuestra Viva R Style, una motocicleta liviana y de fácil manejo. Ahora la puedes personalizar con tus calcomanías preferidas totalmente gratis. Suzuki Barranca Bermeja siempre tendrá para ustedes las mejores referencias con un excelente respaldo y calidad. Recuerden que los puedes visitar frente al Parque Uribe solo en Suzuki Barranca Bermeja. ¡Gracias! ¡Gracias!